¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Kira de Dracogamers y ya estamos aquí en el juego de la nueva expansión de los Sims Valente. Este juego hace mucho calor, ¿vale? O sea, si me veis que de repente bebo mucha agua, es que no es normal el calor que está haciendo, ¿vale? Yo me voy a morir con la alergia al sol, o sea, ripela este mes. Pero bueno, vamos a cargar partida, ¿vale? Porque ayer hice una casa precisamente para mostraros cositas de esta expansión, ¿vale? Os voy a mostrar casi poco más, por lo que me dé tiempo antes de hacerme la comida e irme a trabajar, porque tengo que currar. Pero... Esta es. Pero luego, por la noche, seguramente grabé un cachito del modo vivir o algo. Creo que estoy emocionada. ¡Ya! ¡Qué monos, por favor! Primavera. La primavera es una época estupenda para plantar en el jardín por las lluvias típicas de la estación, pero mucho cuidado con los charcos de barro. Verano. No me voy a poner verano ni de coña, vamos. Los termómetros se disparan, así que combate el calor con globos de agua y exversores. Cuidado con las tormentas, pueden ser electrizantes. Otoño. Recoge los productos comestibles de tu jardín y prepara un buen festín para celebrar el día de la cosecha con familiares y amigos. Disfruta del cambio de color y la caída de las hojas antes que arrecie el frío. Invierno. Abrígate y quédate en casita. O sal a divertirte en la nieve o el hielo. No olvides decorar tu casa para el día de invierno y pensar en tus propósitos del año nuevo. Vamos a coger invierno porque es mi época favorita, ¿vale? Y porque hace un calor que al menos igual lo combato así un poquito si hace frío, ¿sabes? Que la mente a veces ayuda con eso. Vale, vamos con estos, que es la casita que me hice el otro día. Es una casita muy simple, ¿vale? Los personajes son Riley y Derek, ¿vale? Riley es una chica adulta de unos, así os explico un poquito, de unos veintipico años, ¿vale? Cuando ponen la música alta, en fin, me desespero. Vale, pues eso, Riley tiene veintipocos, ¿vale? Se han quedado sin padres y entonces ella ha decidido quedarse para criar a su hermano pequeño, ¿vale? Que es Derek. Es este de aquí. Es que es muy monín. ¡Míralo! ¡Mirad! ¡Dios! ¡Hay nieve! ¡Hay nieve! ¡Hay nieve! Estoy ahora súper patética, pero... ¡Oh, Dios mío! No sabéis las ganas que tenía yo de esto. Por cierto, en la actualización metieron tejados transparentes. Vale, si me quiere salir. ¿Ves? Tejados transparentes que supongo que serán para los invernaderos, pero es que... ¿Habéis visto que es súper bonito para los dormitorios? ¿Os imagináis que está lloviendo por la noche y ver esa maravilla? Por cierto, este me ha quedado un poco raro. Este de aquí. Vale, lo que digo. Os imagináis que está lloviendo y ver desde arriba en la cama que cae la lluvia. ¡Ah! Por cierto, voy a ponerle ya que estoy aquí rasgos al solar. Vamos a ponerle... Creo que no hay nada nuevo aquí, obviamente. Vamos a ponerle internet de alta velocidad. Porque ella es friki, entonces ahí ya la voy a hacer que trabaje... ¡Ah! ¡Mirad el lago! O sea, ahora estoy en muchas cosas, pero ¿habéis visto el lago? Está medio helado. Dios. Bueno, que ya... Ahí ya la voy a hacer... Vamos, que juegue a videojuegos, ¿vale? La voy a hacer de eso. Voy a poner también... Panorama soleado, que es... Levanta el ánimo. Vigorizados no quiero. Terreno fértil, porque como ahora está la habilidad de botánica, pues la quiero probar con el niño, ¿vale? O sea, cuando vaya creciendo y tal. Los niños parecen aprender... Pues este mismo, yo que sé. Vale. Sí, me sirve. Bien. Vale. Os voy a enseñar así... Voy a ponerme primero los trucos que me dejo siempre. Ah, vale. A ver. Ah. Ah. Testing cheats true. Vale. Vamos a poner el move objects. Y le voy a poner este, aunque no me vaya a salir ahí. Cash. Full edit mode. Vale. Entonces, como he puesto... Mirad aquí, sale invierno, día 1 de 7. Sol y nieve. Gélido. Gélido. Polístico para hoy. Probabilidades de nieve. Ah, mola mil. Vale. Hay mucho que ver. Entonces, os voy a enseñar primero lo del cash. Vale. Vamos a poner... Estamos en modo vivir, ¿verdad? Así. Ah, Dios. Mira. Bueno, vale. Dios. Y el niño va en manga corta, ¿sabes? Vale. Pues le vamos a modificar en cash. Así la voy a cambiar físicamente y podéis ver. Vale. Vamos a ponerlo por... Ah, mira. Para frío y para calor. Esto también lo pusieron en la actualización. A ver. Entonces. Vamos a poner aquí contenido. No. Packs. Packs. Las cuatro estaciones. Vale. Vamos a ver los peinados que hay. Este me pega para una chica de tez bastante oscura, la verdad. Una negrita o algo. Pero me gusta mucho. Este. Este es mono también. Este también me gusta. Así con las... Las mechitas. Supongo que con los colores irá cambiando. Sí. Dios. Estos me encantan. Es que... Buah. Pero no. La chica es morena. Kirby, ¿qué haces? Esta... Ah, pues una coletita. Pues mono. Mira, además lo lleva más cortito por abajo. Es como lo que yo llevo a un lado, que lo llevo medio rapado. Pero por abajo. También lo llevo una vez así, rapadito por abajo. Este me encanta. Es que yo con los pelos cortos. Este rizadito. Este creo que es un i-sex, además. Pero mirad, me gusta. Me gusta como están hechos los rizos. Sí. Últimamente están haciendo bastantes peinados rizados y me gusta. Y este es como el de arriba, pero más liso. Vale. Le voy a dejar este. ¿De acuerdo? Que es el que me ha gustado a mí. Vamos a ver la ropa ahora. Bueno, esperad. De hecho, le voy a dejar esta ropa, pero vamos a poner alguna más. Vamos a ver. Packs de estaciones. Vamos a ver. Pues una camisita tipo veraniega, ¿no? Parece. Oh, hay lisas. Vale, bien. Mejor. No, pero la verdad es que esta me gusta. Este estampado me gusta. Sí. Bastante bonito. Vale. No sé si me llega a gustar esta chaqueta. Hombre, no es fea, pero yo no me la pondría. Ah, bueno. Está en verde. Entonces igual sí me la pondría, ¿vale? Todo depende. Este verde me gusta. Pero bueno. Una norak. Una norak bastante chulo, la verdad. Hombre, hay algunos estampados un tanto extraños, ¿eh? Es como... Este me recuerda al Splatoon. Ah, pero está... Ay, están también en lisos. Ah, pues está bastante bien. Me gusta, sí. Para el invierno... Este me gusta. Azulito. Sí. Vale, muy chulo, sí. Este es como un abriguillo de estos de... De chaleco. Bonito también, sí. La verdad me gusta. Diferentes swatches. Pues muy mono. Ay, este es muy chulo. De estos tenía yo hace un tiempo, obviamente. Pero de estos tuve yo uno negro. En este plan, sí. Me gusta mucho. No sé, es elegantoso. Vale, estas chaquetitas. Esta la veo yo más primaveral. Más para... No sé, hacer futín y demás. Pero también mola. Mira, con guantecitos. Ah. O los guantes... Sí, sí. No, lleva guantes. Es de las camisetas estas que... Sí, pues anda que no son caras ni nada. Me miré una hace un tiempo en una tienda de deporte y... Pasaba a los 70 euros. Vale, esta me encanta. Me super encanta. Que tampoco la llevaría yo, obviamente. Yo no tengo ese cuerpecín. Pero... Mola mucho. Le queda muy, muy bien. Me gusta. Sí, sí, sí. Y por atrás es súper bonita, ¿eh? Quizás la han hecho demasiado... Para mi gusto, pegada al cuerpo. O sea, que se ve un poco irreal. Pero... Pero me gusta, sí. Y este... Pues una chaquetita con bufanda, ¿no? Normal y corriente. Vale. Vale, de cuerpo entero que hay. Vale. Pero filtramelo. Porque se me va todo el rato. No sé si es que... Este vestidito no tiene swatches, ¿no? Bueno, es mono. Muy primaveral también. Vale, este es de lo del trabajo. Este de las abejas. De... Que ha puesto en este nuevo. Este es muy veraniego. Este creo que se lo pondré en plan para verano. La verdad es que es chulo, sí. Vale. Esto es un bañador. Tiene pintas, ¿no? O sea, estará en normal, pero tiene pintas de ser bañador. Muy chulo, de hecho. Pero bueno. Esto, esto... Parece que lo han hecho para lo de Nochevieja. Porque ahora hay festividad de Nochevieja. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Esto es un trajecito para patinaje. Sí, 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 sí. Para patinaje sobre hielo. Mirad. Sí, sí, sí. Es bonito, ¿eh? O sea, son chulos. Sí, me gustan. Me gusta sobre todo este, que es más rollo otoñal. Ay, este también es muy bonito. Bueno, pero que... Sigo. De Mamá Noel, sexy y demás. Uf, que me voy aquí, eh. A ver, este sí que tiene más pintas de Nocheviejero. De estos. Así. De Nochevieja. De rojo. Como debe ser. Un abriguito con su... Esto debajo. De esto sabía en el 3. De lo típico de una gabardina. Y el trajecito debajo. Está bastante bien lo que le parece. Es que es un color que me parece un poco demasiado tipo bata. Bata de ir por casa. Pero bueno. No me disgusta. Vale, este me encanta. Sí, este sí. O sea, chubasquero amarillo para ir a pescar. Me encanta. Vale, no, pues además están también en bastantes swatches. Esto es muy yo. Porque tengo camisas de cuadros. Los camisas de cuadros me apasionan. Pues un chubasquero y a la leche. Vale, este, pues lo mismo, ¿no? Chubasquerito de estos. Ay, mira. Oh, Dios mío, una mariquita. No, mira, mola un montón. Sí, la verdad es que me gustan bastante. Y tiene muchos swatches, lo cual está bastante guay. Esto tiene pintas de ir a la nieve, ¿no? Supongo. Sí, tiene pintas. Dios, podría ser más genial. No la voy a poner así, pero yo quiero una familia así. De gnomos. Vale, este vestido es precioso. Este me gusta mucho, este, para primavera. Sí. O incluso para veranito. Este es muy de otoño. Este también me gusta mucho. Jolines, que además tienen un montón de swatches. Me encanta. Este también es así, rollo verano. Pues está bien bonito. Oh, Dios, este. Este es muy piscinero. Este es genial. Es muy piscinero. De ir a la piscina, yo que sé, del barrio y... Sí, sí. Este me gusta más que el gnomo. ¡Dios! Pero qué fantástico. Es fantabulosa, por favor. No. No, no. La vista es así. Vale, este también es muy veranero. También con... Ha puesto muchos colores lisos, lo cual me gusta. Que no soy muy de ponerle esto. Vale, este es el que hay de la festividad de invierno, ¿no? De lo... Del Papá Noel ese que hay ahí. No, no me... No, no me termina de... Hostia, pues este... Es que encima este le queda bien. Pero no, no, no me gusta que lleve la... No, 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 no. ¡Uh! Que me voy. Vale, este ya es del... No sé por qué me salen aquí... Si he puesto... He puesto de cuatro estaciones. Me salen de mascotas. Me salen de todos. Pero bueno. Sí, pues ya está. Vale, pues... Le voy a poner... Como es invierno... Le voy a poner... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ay! No hemos visto partes de abajo. Vamos a ver. Jolín, con lo de contenido. En serio. Las cuatro estaciones. Venga. Ah, pues también hay bastantes. Me gustan... A ver, espera un momento. Te voy a quitar eso. Me gustan estos pantalones. Sí, estos sí. Son chulos. Pero de solo un color. Me gustan más... Bueno, los azules tampoco me disgustan. Estos son muy raros. Hombre, los blancos se salvaban un poco. Pero bueno. Una falda. Vaquera. Es tipo vaquera esta, ¿no? Sí. Sí. Vale, sí. De estas tenía yo. Esta es otra faldita. También rollo vaquera. Me gusta. Estos pantalones me gustan mucho para... Para primavera, verano. Sí. Son bonitos. Y bueno. Estos también son súper veraniegos. Estos también me gustan mucho. Vale, bueno. Pero como es invierno. Vamos a pensar ahora solo en el invierno. Te voy a poner... Te voy a poner... Te voy a poner... Pam, pam, pam. No sé qué color te pega. Es que esto para ir por casa... No, la chaqueta esta. Es que claro. Para ir por casa lo veo como demasiado... No sé. Vale, es más de exterior. Es que de manga larga... Ay, no hemos visto los prediseñados. Ah, vale. Vale, solo hay uno. ¿Qué onda? Rinka. Sí, muy mona tú con el chubasquero amarillo. Pero que no. 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 Me diréis. ¿Por qué lo estás echando para atrás y no la cambias? Porque si no, las pestañas que le puse... Que vienen siendo estas... Se le van. Y no es cuestión. Vale. Es que, hombre, tampoco la voy a vestir así, ¿sabes? El del reino, por favor. No. Hombre, con una chaquetita así... ¿Y si te pongo un jersey? Ah, no le queda mal. Vale. Pues sí, pues así. Vale. Vamos a pasar al niño pequeñito que necesita su cama. Bueno, no he mirado los gorros. Bueno, y no la he vestido de invierno. Pero es que, de hecho, es que estos de aquí ni los toqué. Ya lo veis, que lleva ropas raras. Bueno, espera. De verano, te voy a poner así raspido. Calor. Contenido. No. Uy, qué pesada con el contenido. Estoy acostumbrada a contenido personalizado. No. Mira, te voy a poner esta que me había gustado. Te voy a quitar este sombrero que no me gusta nada. De hecho... Ah, mira. Tenemos aquí estos. Estos son los nuevos, ¿no? Y ya está. Ah, pues no es tan mal. Ay, la Pamela me gusta. Igual es un poco demasiado grande, pero me gusta. Sí. Vale, y te voy a poner de parte de abajo... Pues estos. Sí. Blanquitos. Dios, ¿puede estar más divina? No. Ya os lo digo yo que no. Vale, y para afuera, Kirby, ¿qué haces? Nada, te voy a poner este que me había gustado. Pero no, no, no. Te voy a poner este. Este, el azul, que era muy chulo. ¿Cuánto queda mejor? ¿Este o este? Este. Voy a poner el gorrito. Gorritos. Vale, sí. Vale. Pues eso. Salen distintos según... Sí. Es que este es muy chulo. Con su borlita. ¿Y este de aquí? Por favor. Es súper genial. Te voy a poner este que me ha molado más. Está más clarito. Pero no te pega ese azul. Este de aquí. Es que este es el que más te pega. Ah, no. Es este. Vale. Este es el que... El que esto... Ahora, hay guantes, ¿no? Creo. Hay... ¡Ay, hay pendientes! No me lo esperaba. Ay, por favor. Los del muñeco de nieve. Aunque no se te vean. O sea, no sé. Es que son geniales. O sea, claramente. Y gafas. Dios mío. No había fijado. Ya, pero no te vas a poner a esquiar para ir por casa, ¿sabes? ¿Algo más hay? Parece que no. Ah, sí. Esto. Bueno, no se ve. Pero vamos. Ya se ve que son collarcitos. Vale. Que quería mirarte yo. Ah, sí. Los accesorios de... A ver si tenías guantes o algo. Yo supongo que habrá. Sería lo suyo. Sí, mira. Guantes. Ay, me gustan estos. Hacer clarito. Ay, diez. Me encanta. Y ya está, ¿no? Sí. Vale, te voy a poner unas... Botas. No hay. Botas de agua. Tendría que haber. Oh, ¿y estas? Estas son nuevas también. Vale, pues sí. Pues te ponemos estas. Y aquí te vamos a poner... No hay calzado nuevo de verano. No. Bueno. Voy a poner los de día de spa que me parecieron muy monas estas. Vale. Ya cambiaré lo del formal y todo eso. Vamos a ver. Para niño. No me termina de gustar el pelo cazuela este. Vamos a mirar. Ay, para niño también hay. No, no le voy a poner este, obviamente. Pobrecito, pero... Pero la verdad es que es chulo también. Me gusta, sí. Pero bueno, le vamos a poner... Como la cosa es ponerles de los nuevos... Espera, que te he quitado aquí mucho papo. ¿Qué? Eso es. Más regordete, más mono. ¿No te cambio los dientes? Ah, sí. Vale, sí. Y de aquí tienes tus pequitas. Vale. Vamos a ver, pues. De pelo eso. Vamos a ver. Ay, solo han puesto una cosita para... Por favor. Es que es adorable. Mirad. Mirad eso. Mirad eso. Qué mono, por favor. Y de cuerpo entero. Ay, por favor. Qué cosita. Dios, me encanta el chubasquero. O sea, bestial. ¿Esto qué es? ¿Un mono? No sé. Es gracioso, pero vamos. Vale, este. Más para la nena en los colores esos. Ay, qué cookie. Ay, por favor. Me encanta. Este también es muy chulo. Por favor, para ir arregladito en año nuevo. Top. O sea. Está al nivel de Lorde Antes. Por favor. Yo digo, la gente que hace esos trajes, en serio, piensan que se los va a poner alguien. No sé. Pues estoy por dejarte... Pues estoy por dejarte... No sé, no. Te voy a poner... Vale. No hay pantaloncitos. ¿Zapatitos hay? Esto es de aquí. Sí. Las botitas... ¡Botitas de agua! ¡Oh, Dios mío! Me encanta. Me super encanta. Vale. Espera. Vamos a quitarlo de cuatro estaciones. Vamos a ponerte un vaquero. Y vamos... Porque... No he mirado si había prediseñados. Por favor. Pero qué cute. Puede ser más adorable. ¡Míralo! ¡Míralo! Vale. Pero no. No vas a ir así por casa. Obviamente. Te voy a quitar el gorro. Quítate el gorro. Quítate el gorro. Bueno, ahora te lo quito. Vamos a quitarlo de cuatro estaciones. Vamos a poner una sudaderita. Es que me gusta la del panda. Soy muy fan de los pandas. Y vamos a ponerle... Estas que llevan. ¡Un tronito! Ah, esas mismas. Y el gorrito te lo voy a quitar. A ver qué hay. De duende. ¡Ay! Con de duende y con las orejas y todo. Gorrita. ¿Gorritas? No teníamos de este tipo. Por favor. ¡Está genial! Y gorrito. Y este gorrito. Vale. Pues te vamos a quitar de momento los gorritos. Por favor. Este crío es adorable. Y te vamos a poner ahora... Camiseta de manga corta. La del aguacate. O sea. El aguacate. El aguacate es la clave. Y te voy a poner un pantaloncito negro. Grisecito. No sé. Amarillo. El amarillo te pega. Y te voy a cambiar a estas. Qué chulos. No. Ay, por favor. Cómo molan. ¡Color aguacate! Las aguacate. Y para el frío te voy a poner lo que hemos visto. Esto de aquí. Mola mucho. Vamos a ver. Te voy a poner así. Y los pantaloncitos blancos. Y aquí... ¿No tienen guantes los niños pequeños? No me he fijado. Estas mismo. A ver. ¿Tienen guantes? ¡Sí! ¡Tienen guantes! Por favor. Ay, por favor. Qué mono. Ahora sí que te voy a poner un gorrito. No hay de algún colorcito en plan súper kawaii para un niño pequeñito. Tengo que descargarme chupetes. Oh, Dios mío. On fire. Vale. Así. Dios. Está adorable. Vale. Pues ya está. Qué emoción. O sea, se me va a hacer larguísimo el vídeo. No quiero que tampoco esté ultra largo. Pero es que... ¡Mira de eso cómo cae la nieve, tío! Mira, hasta las estas están empañadas, tío. Me encanta. Vale. Bueno, os enseño un poquito así la casa. Sí, hay mods, obviamente. Hay mods de Pac-Man. Hay mods del cubo Rubik. Hay mods de unas tacitas. Es que eran súper adorables y las necesitaba. Vamos a encender esto. Enciéndela. Las sillas, obviamente, son un mod. Todo está lleno de mods. Esto es un mod. Esto es un mod. La nevera es una tardis. Quiero decir. Vale. Está todo lleno de mods. Vale. El nene... ¿Cómo es independiente? ¿Tú, no sé, usa el orinal? A tu rollo. Y tú haz un pipí también. Y yo qué sé. La colada aún no la puedes hacer. Así que bien. Pequé. ¡Ah! ¡Mirad la nieve! ¡Las pisaditas, tío! ¡Ah! Mirad lo que os decía del lago. ¿Veis? Que está... Está así como... Ah, mira. Aquí hay alguien haciendo flexiones y manga corta. Pero... ¿Pero de qué vas, tío? ¡Ay, señor! Vale. Ah... Control del pipí y el popó. Pues muy bien. Vamos a ver, Derek. Pequeñajo. Yo qué sé. Juega. No puede... Yo qué sé. Osvaldo. Madre de Dios. Ah... Pa-pa-pa-pam. Ah, espera. Pequeño. Vale. Es que le está dando a la otra. Va a albucear, va a albucear. Eh... Pa-pa-pam. Y que te ayuda a leer... Mmm... Como tú por el momento. Es que además los críos tardan mucho en hacer pipí y popó. No sé el por qué. Dios, mira. Pero mirad como nieva, tío. Es que... Qué genial. Bueno. A ver. Lo que os iba a decir. Modo comprar. ¿Vale? Wow. Lo raro es que no se me... Lle la piscina. Pero bueno. Vale. A ver. Vamos a filtrarlo por... Packs... De las cuatro estaciones. ¿Vale? Vale. Eh... A ver. Las habitacioncillas. Os las voy a enseñar aquí. Vale. Espero que no me lo esté tapando la cámara. Porque si no me cagaré en todo. Vale. Finura floral. Dios. Es un... Vale. Sí. Las voy a poner y así las veis. Porque es total. Luego las quitaré. Son... Como... Esto es un dormitorio. Adolescente. ¿Vale? Y... Tiene pues varios... Bueno, adolescente. O para quien le dé la gana. Y por lo que se veía... Varios... Varios swatches del... Vale. Sí. Con diseñar. No. Ella, por favor. Vale. Vale. Vamos a quitarla. Vale. Esto que es líneas limpias. Esto es un baño. Baño un poco abarrotado. A mi modo de ver. Pero bueno. Es gracioso. Es chulo. Vale. El dormitorio. Que ya os lo he enseñado. Ah, es que... Esto es muy bonito. La verdad. Es bonito. Es bonito. Vale. Luego, ¿qué hay? Espíritu festivo. Es un salón... Navideño. Bueno. Además, estos arbolitos que no están decorados se pueden decorar. O sea, son... Les puedes dar para decorarlos con la familia. Mola. Eso me encanta. Vale. Esto que es un salóncito, parece. A ver. No me va a dejar si no lo he roto. Es que no me acuerdo cómo se rotaba. Bueno. Ya lo veis aquí, ¿no? O sea... Ya lo veis y ya está. Hombre, he puesto el Movo Budgets. No. Vale. Eh, eh, eh. Tranquilo. Bueno, da igual. Que no voy a poner todos. Que si no... Se me pasa aquí la vida. Vale. ¿Esto qué es? ¡Un invernadero! Dios. Esto me súper encanta. Mira de esto. Mira de esto. Es que... Me encanta. Me encanta. De hecho... A ver. Espera un momento. Porque voy a dejarme uno, ¿vale? Es el único invernadero que hay. Tiene pintas. Esto es otro de Navidad. Y el salón de antes, ¿no? Sí. Vale. Esto es... Invernadero. O sea, invernadero. Bien. Jardincito de fuera. Rincón del relax. ¡Ay! Con su piscinita y todo. Pues... No me cabe por aquí, ¿verdad? No. Solo aquí. Y aquí quiero poner lo del invernadero. ¡No! Se puede tener todo, Ela. Vale. Pues vamos a... ¿Esto es una entrada? Dos entradas. No tiene pintas. Vale. Pues... Vamos a poner este. Este me ha gustado más. Vale. Vamos a ponerlo a que no se puede. Aquí. Vale. Tiene... No tiene tejadito. Pero le ponemos ahora mismo el tejadito. Este y ya está. O sea... No hay problema. Si me deja... Ah, vale. Que es que estoy... Vale. Vamos a ver. No me deja ponerle... Ah, pues eso. Pues sí. ¿Qué dices? Juego. Me estaba troleando aquí. Vale. Vamos así. O sea, vamos a poner un poquito más aquí y aquí atrás. No me deja atrás. Bueno. Pues entonces lo vamos a ajustar. Vale. Pues vamos a ponerlo lo que os decía. Transparente. ¿Vale? Eh... Hay bastante. O sea, este... Está este. Que es así más normalito. Está este con las cuadrículas un poco más grandes. Este... Este me recuerda un poco al juego este... Al de Hacia el Futuro de los Sims 3. Este que es totalmente liso. Este de aquí. Y este. Voy a dejarle este porque me gusta bastante. Voy a ponerlo en azulito. Así. Vale. Y si ahora lo veis... O sea, se vería a través. Vale. Dios, mira. Es que... Dios, me encanta. Me super, super, super encanta. Vale. Fuentes. ¿Hay fuentes? Ah, sí. Ahí... Ah, bueno. Rebord... No, pero... Este rebord era del... ¿Esto qué es? Fuente estática. Vale. Esto es del día de spa. Es que me lo compré hace poco. Entonces aún me sale... Eso. Una chimenea nueva. Ay, pues me gusta más que la que tengo. Ahí está ajustada. No, está volando. Ahí. Vale. ¿Qué otros colores hay? Ah, sí. Bueno, está ajustada, pero está fuera de la casa. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Ahí. Ahí sí. Vale. Más tonos de pared. Lo mismo. No hay. ¿Cómo que no hay? Tiene que haber. Ah, pues eso. Vale. Sí, hay tres. Vale. Bueno, aquí los veis. Ay, pues el de piedra me gusta bastante, la verdad. Y esto es... Este, este... Vamos, está el liso. El liso con piedra y el piedra. Vale. Tampoco hay así mucho que... Vale, vale. Y vale. Vamos a poner el buzoncito. No sé si habrá buzones nuevos. Vale, suelos. Suelos, suelos, suelos. No hay suelos. Vale. Vale, estos son los cimientos, ¿vale? Igual que lo que hemos visto. Hay puertas. Vamos a cambiar la puerta principal. Oh, esta que chula. Oh, Dios. Esta, esta. Es genial. Me encanta. Me encanta. Es muy bonita, ¿eh? Esta puerta. Vale. Bueno, esta es de aquí. Que tampoco me voy a enseñar todo poco a poco porque me puedo morir. Vale, hay upayas, hay pivotes, escaleras. Vale. Bien. Creo que había... Sí, aquí está. Ah, ¿sabéis lo que es eso? Es un termostato. O sea... Calefacción y aire acondicionado. Que, por cierto, lo voy a poner al lado de la puerta. Aquí. Es que tampoco veo que llegue el niño pequeño, ¿sabes? Aquí. Vale. Ah, me encanta. Por cierto, no he puesto aspirador. Bueno, luego pongo aspirador. Esto... Ah. Postales temáticas decorativas. Dios mío. Right now vamos a poner. Hay algunas que se vean en plan navideño. Esta tiene un reno. ¡Oh! Lo suyo sería en la chimenea y demás, pero... Vamos a quitar una taza de gatito. Esta mismo. Vamos a ponerlas aquí. ¡Ay! Mira, me encanta. Me super, 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 super encanta. Ya sé que estoy diciendo todo el rato que me super encanta, pero es que... Me encanta. O sea, es... ¡Ah! Me encanta. Vale. Vamos a ponerte el dormitorio un poco así temático navideño. Es una hilerita de estas navideñas. Vamos a ponerla, de hecho, un poco mejor. A... ¿Qué? Ahí está pegada, sí. El árbol. A ver dónde coño meto yo el árbol. ¡No me va a caber! Fuera. Hombre. Fuera también estaría... No sé. Sería lo suyo. ¡Ah! Renos. Dios mío. Decoración fuera. Claro que sí. Aquí. Un reno. Me encanta. Regalitos. Los regalitos, sí, dentro. Pero es que es muy grande. Y la casa es pequeña, ¿sabes? Es que no me gusta hacer las casas demasiado grandes. Entonces. Hombre. Así más o menos. Me sirve. Ah, bueno. Este es más pequeñito. ¿Qué tal los colores? Este... Este mejor, sí. ¡Ay! Mira, son chiquitines, vale. Es estupendoso. Ahí. Vale. Y... Adornos del almacén. Vamos a ponerlos aquí. Aquí atrás. En plan, las cajas con las cosas ahí que nadie necesita de momento. Un paragüero. Un paragüero. ¡Obviamente! Vamos a poner aquí un paragüero. Claro que sí. Y este es el árbol festivo siempre alegre. Este, este. Que es el que necesitas decorar con la gente. O sea... Ahí. Vale. De cortinas tenemos navideñas. Vale. Ahí las veis. Que no las voy a poner, pero bueno. Y otras en este plan. Este también, vale. Es que, Dios. Me encanta. Dios. Es que quería este pack. Vale. Hay un lavabo. guirnaldas, tío. Hay guirnaldas. Vamos a poner una aquí fuera. En el invernadero. Bueno, todos. Una en cada lado. Una aquí. Y otra... Esta no es muy navideña que se diga. Pero bueno. A ver. Uy. Tendré que pintar las paredes del invernadero. Vamos a ponerlas un poco así. En plan... Sí. Es navideño. Vale. Vale. Espera. Vamos a poner un... Ya que sé. Un papel de paredes que... Venga. Vamos a poner el rocoso este nuevo. ¿Vale? Ya está, ¿no? Sí. Sí. Vale. Estupendo. Dios, cuánta gente hay por la calle. Vale. Vale. Y lamparitas. ¡Uh! Hay muchas. ¡Je, je! ¡Feliz Hanukkah! Vale. No. Vamos a poner... ¿Estas están en rojo? No. Rosita en azul. En verde. Mmm. Vamos a ponerlos... Lo podríamos poner aquí en las cajas, ¿sabes? Como que no queda cosa. Que no quedan mal. No, pues da el pego. Sí, me gusta. Esto... ¡Uh! No. No es navideño eso. Pero bueno. Vale. Baños. Hay un retrete nuevo. Bañera. Ducha. La ducha es muy bonita. ¡Uh! Toallas. Vamos a ponerle toallas. Más toallas. Ahí. Mismo. Vale. Cuadros. Por favor. Dios mío. Lo necesito poner. No sé dónde. No sé cómo me va a caber, pero... Pero me... Vamos. Hay más swatches. Hay más swatches. Ay, por favor. Es adorable. Es adorable. A ver. Vamos a verlos todos. Ay. Ahí está de bodas. Voy a dejar eso. O sea... Lo siento, pero es que este es demasiado cute. Ay. Ay. Por favor. Es que me encanta. Es que me encanta. Ay. De bodas homosexuales. O sea... Yo ya está. Yo con esto ya me han hecho feliz. Vamos a poner... Esto. Nos cabe... Mira aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Vale. Alfombritas... Navideñas también. Ay. Me encanta. Me super encanta todo. O sea... Pero vamos. Total. Hostia, el espejo, ¿no? Lo flipas con lo grande que es. Vale. Camas. Camas había una que me gustaba mucho. De esta. De hecho, la voy a quitar. Mirad. No. Esta era. Esta. Esta. O sea... El hecho de que han puesto la colcha que arrastra. ¿Veis? ¿Veis esto? Es que... Buah. Me encanta. Y en la de... En la individual también. En esta no. Pero es que esta cama también es super bonita. No estará en rojo. Porque si está en rojo... No. Está en naranja. Bueno. Pues dejo esta. Muy bonitas, la verdad. Uy. Qué bonito. El aparador me gusta. O sea, la cómoda. Es muy chula. Bloque madera. Ajá. Vale. Vale. Hay... Es que hay tanta cosa. Dios. Con la expansión. Voy a poner un sofá nuevo. O sea, ya está. ¿Cuál pongo yo? Este, el azulito. No está mal. Venga. Pues este mismo. Es muy chulo, la verdad. Bueno. Hay varios. Ya lo veis. Uy. Hay uno a juego. ¿Qué es a juego? Mira, sí. Por si vienen visitas. Hay mesas de las que son tope enormes. Hay chimenea navideña, tío. Mira. La cambiaré. Pero eso fuera de esto. Vale. Los arbolitos que ya hemos visto. El espantapájaro. Este del averno que me da un miedo que te flipas. Esto es por lo de... Es que ahora pueden ser los niños Boy Scouts. Entonces. Vamos. Me tiene enamoradísima. Mesitas navideñas también. Me encanta, tío. Es que este pack es maravilloso. Una mesa. Dos sillitas. Vale. Bastante normalitas. Ah. Que hernalda el espresso de no sé qué leches. Que... Las voy a poner aquí. Una aquí. Y otra aquí. Ahí está. Vale. Pues eso. Bien. Alcillas y cosas así para... A la de la puerta es esta. Vamos a ponerla... Es que si la pongo a la puerta. No sé si podrá salir al sim. Yo creo que sí. No le impedirá... Si no, ya la quitaremos. Pero bueno. Pues eso. Un montón. Ya lo veis. Vale. Una librería. No está... O sea... No está mal. La verdad es que... Un esto... Vale. Estas son las pistas que hay de... De patinaje... De esquí... De tal. Cubo de globos de agua... Para las pérdidas de globos de agua... Mesa de arreglos florales. ¿Aquí tenemos arreglos florales? Sí. Sí. Es la misma mesa. Vale. Guay. Porque si no digo... Esto es de insignias. Voy a ponerla aquí. Vale. ¿Qué tal estas cajas? Vamos a ponerlo aquí. No sé. No sé lo que es. La verdad. Pero digo... Vale. La piscinita infantil. Mesa infantil de actividades. Ahí pues se la voy a poner a este enano. No sé si será para infantes o para niños. Pero bueno. Yo lo pongo aquí y ala. Y ahora que no pueda pasar. ¿Sabes? Va a ser gracioso. Columpios. Dios. Los necesitaba en mi vida. Pero vamos. Los necesitaba ya. Mira esto. Es que me encantan. Mira. Además. Mira. Se pueden columpiar y tirarse al agua. Y matarse. También te paso. Un buzo nuevo. Vamos a poner un buzo nuevo. Obvio. Venga. Este fuera. No sé si os gustará la casa que he hecho. Es muy... No sé. Chiquitina. Pero es que me gustan las casas así pequeñitas. Ay. Farolillos. Ay. Con esto por el medio se pueden poner varios. Ya está. Un espesor. Un espesor. Un espesor. No me deja ponerlo aquí. Debe estar en el exterior. Ah. Vale. Bueno. Pues para otro momento ya lo sé. La colmena de las abejitas. Lo del control del tiempo. Que no es... Eso no se vendrá muy bien más adelante. Postecito de comida. Obsesiones otoñales. Placeres primaverales. Esquiteces estivales. Y ingestas invernales. Vale. Vale. Pues con eso ya hemos visto todo lo que trae el pack. Vale. Hija mía. ¿No deberías ponerte la ropa de ir por casa? No sé. Como idea y eso. Mira. Ajustar termostato. Más calor. Cuesta más. Es que me da igual. ¿Sabes? O sea. Tengo de momento 11.000. La calefacción. Lo suyo es que esté... Atuendo. Es cambiar atuendo. Pues todo antes de diario. Ya está. Ya está. A ver. El paragüero. Coger un paraguas. ¡Ah! Hay swatches de paraguas. Quiero, 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 quiero este. A ver. ¿Sale aquí? ¡Ah! ¡Ina! No puedes salir por el... Ah. Sí, sí puede salir. ¿Ves? Te he dicho yo que podría salir. Pero a ver, ¿por qué no te pones la de invierno fuera? Es mi pregunta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay nieve! ¡Wow! Hacer colega de nieve. Hacer colega de nieve con Derek. ¿Qué se puede hacer con el nene? Con el chiquitín. A ver. Venga, deja de hablarle al oso. Ven aquí. ¡Ay! Se ha puesto esto. ¡Ay! Por favor. Me encanta. Venga, hacer un muñequito. Venga, ahí ya lo voy a dejar después de hacer el muñequito, ¿vale? Pero simplemente quería que viéseis eso un poquito todo. De hecho, pues ha durado casi una horita. Pero eso, por la noche os haré modo vivir más amplio. Exploraremos más cosas, ¿vale? ¡Ah! Que terminé de hacer el muñequito de nieve y... ¡Ay! Ya está. ¡Ay! Por favor. Es súper... Es fabuloso. ¡Míralo! ¡Mira esto! Súper digno, él. Me encanta. Con monóculo y todo. A ver aquí, por favor. Me encanta. Leer para que se duerma. Vale, lo de siempre. Tú puedes... Jugar con la nieve. Jugar con la nieve. No hay mucha que se diga, pero... ¡Ay! Puedo hacer un ángel. No sé dónde vas a hacer el ángel, porque... Pues ahí. Lo que la gente estaba muy disgustada es porque en este... A diferencia del 3, no tiene profundidad la nieve. No se va acumulando. Pero bueno, tampoco veo yo que sea un gran problema. Quiero decir... Puede hacer muñecos de nieve y demás. Ya está, que te vas a embarrar todo el esto. Madre mía, mira cómo se lo está pasando el enano. Ya, Peque, ya, ya. Ya se ha puesto vacilón. Vale, pues... Veniros a ver una película. Vale. No me deja verla con el nene. No. Bueno. Pues ver película. Vamos a ver... La vuelta a casa del perro perdido. Por ejemplo. Y tú vente aquí. Y la vas a ver. Yo a mí me hace gracia de estas películas porque a veces me las quedo mirando yo también en plan... A ver de qué va la peli. Esta me la he visto varias veces. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Con este super ángel de nieve y este muñeco de nieve. Maravilloso. Por cierto, a la hora de montar el árbol... Decorar... Adornos, pie de árbol... Me encanta eso. O sea, porque es que además yo en Navidad lo que me gusta es decorar el árbol, ¿vale? Y la casa entera y demás. Entonces... Me encanta. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto un poquito así en invierno de qué va. De hecho, colega de nieve realizado. Está nevando. Y este tendrá los mismos esto, ¿no? Ah, no. No sale lo de está nevando. Juegos en la nieve. Bueno, pues eso. Pues ya lo habéis visto así... En plan rápido. Creo que las estaciones duran siete días. Si no me equivoco, vamos a mirarlo. Opciones del juego. Estaciones. Sí, siete días. Lluvias y tormentas. Ventis, casi neve. Activar. Efectos de la temperatura. Obvio. Vale, se pueden poner hasta 14 y 28. Lo que no sé... Porque me llama mucho la cur... O sea, me... Esto es lo del calendario. ¿Sabéis lo del calendario que enseñaron? Eso no sé dónde se mira. Me gustaría saberlo, la verdad. Ah, vale. Está aquí. Vale, estamos en domingo. Añadir festividad, añadir acontecimiento. El miércoles es Navidad. ¿Vale? Y el sábado es Año Nuevo. Aquí es el cumpleaños de Derek. Y esto es el Día del Amor. Claro, esto es primavera, verano y otoño. Esto es un año entero. Pero... Igual os hago un poquito más largas las festividades. Porque es que si te dices me parece un poco... Vale, y añadiremos alguna festividad y algo. O sea, me encanta. Vale. Pues... Mola un montón esto. Ah, mi cumpleaños. Bueno. Vale. Pues... Lo vamos a dejar aquí, lo dicho. Ya exploraremos un poquito más, ¿vale? Esta noche grabaré un poco más. Y bueno, de momento se ha sido todo. Espero que os haya gustado. A mí me encanta. El tener más posibilidades para jugar. Me super encanta. Pero bueno. Pues nos vemos esta noche, ¿vale? Así que un besazo. Y nos vemos pronto. Chao.